Bueno, buenas tardes, en nombre de la Dirección General de Educación Superior, estamos cerrando con este conversatorio el ciclo de webinarios y conversatorios de lengua y literatura. Debo decir que con gran satisfacción hemos logrado lo que yo les decía en la apertura del ciclo, un poco abstraernos de este contexto tan complejo, hacernos un hueco de espacio, de tiempo, para la reflexión, para el encuentro con los colegas y la indagación de las problemáticas más acuciantes en el trabajo en el área de lengua y literatura en la institución educativa. Así que agradecida de la participación de todos ustedes, le doy la bienvenida a Lucas Margarit, le agradezco su presencia y le doy la palabra a Ariel Sánchez Huiz. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí compartiendo este último encuentro de webinarios de la Dirección General de Educación Superior. Para mí es un placer presentarles a quien nos va a dirigir la palabra hoy, Lucas Margarit, quien es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, su tesis de doctorado trató acerca de la poesía de Samuel Beckett, ha realizado su postdoctorado sobre la traducción y la autotraducción en la poesía de este mismo autor. Es poeta, profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires. Ha colaborado con muchas publicaciones, dictado cursos, seminarios, conferencias, tanto en Argentina como en el exterior. También es poeta, como les decía, y publicó los libros Círculos y Piedras, Laszlo y Alvis, El libro de los elementos y Bernat Metzger. También está el último libro por salir, el último libro de Lucas, ya nos va a comentar seguramente algo de su última producción. También ha publicado libros de ensayo, como Samuel Beckett, Las huellas en el vacío, Leer a Shakespeare, Notas sobre la ambigüedad. Ha traducido obras de William Shakespeare, Sir Philip Sidney, Henry Neville, Samuel Beckett, entre otros autores. Asimismo ha publicado y editado con el grupo de investigación que dirige dos volúmenes de textos utópicos en la Inglaterra del siglo XVII y uno de utopías inglesas del siglo XVIII. En este momento está terminando de editar una compilación de poéticas inglesas del Renacimiento y también una edición y traducción de los Atomic Poems de Margaret Cavendish para Chile y España. Actualmente dirige el proyecto de investigación Ruinas, Vestigios, Restos, hacia una definición de una estética de la degradación en la literatura y cultura inglesas. Es director de la revista Beckettiana de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité Académico de las Revistas Interliteras, también de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires Poultry, Estudio de Teatro en Lima, Escenológicas en Polonia, entre otras. Es miembro de la Samuel Beckett Society y de la Asociación Argentina de Teatro Comparado. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al portugués, al catalán y al italiano. En breve, como les contaba, va a publicar Elis o Teoría de la Distancia, libro de poemas, y está preparando también dos libros de poemas que pueden ser uno, brevísimo, tratado sobre el asombro y telesio. Bueno, Lucas, te vamos a escuchar y como ya saben todos, luego de la exposición del doctor Lucas Margarit, vamos a abrir los micrófonos para aquellos que quieran opinar y participar o hacer preguntas respecto a lo que Lucas nos presenta. Muchísimas gracias. ¿Escuchan bien? Sí, ¿no? Perfecto. Perfecto, entonces. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, Nelda, bueno, es un placer estar acá con todos ustedes, poder compartir algunas experiencias acerca, creo que es uno de los problemas, porque yo lo trataría también como un problema más importante de la docencia en lengua y literatura, que es el tema de la poesía. Por lo general no se animan a leer poesía ni en la primaria ni en la secundaria, incluso en la universidad, como comentábamos antes de comenzar a transmitir, en la universidad hay poca demanda de cursos sobre este tema, incluso desde la teoría literaria tampoco se lo aborda, y así como una pequeña anécdota de ahora para ejemplificar esta carencia, voy a dar, por ejemplo, me pidieron también un conservatorio de una universidad de Canadá, para hablar, y una de las cosas que me pidieron es poesía argentina, también hace poco di unas conferencias en Zaragoza, ya cuando se podía viajar en España, y también sobre poesía, me pedían sobre poesía porque nadie da, y no solo es un problema por lo visto de nuestro medio educativo, de Buenos Aires, de Argentina, sino por lo que estamos viendo, o por lo menos mi experiencia, es que poesía casi no se toca en ningún lado, más allá de las fronteras que nos, que en nuestras fronteras, y creo que bueno, esto lleva también una pregunta, o mejor dicho, una serie de preguntas, que creo que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad de entrar justamente en la lectura de la poesía? Uno de los aspectos, esto lo decía en un seminario en la facultad, uno de los aspectos que hay que considerar siempre es que la poesía, uno empieza a comprenderla cuando también se hace un hábito, la lectura de la poesía tiene que ser un hábito, yo sé que en un contexto del secundario, por ejemplo, uno no puede obligar a alguien a escribir, a leer poesía, es bastante complicado, y bueno, hay algunas estrategias que uno puede tomar, que son las que después justamente voy a hablar, uno de los puntos que me parece central para entender la poesía también, es seguir, y repito la misma palabra, es seguir con las preguntas y los interrogantes, primero, ¿qué es un poema? ¿cómo podemos definir? En realidad sabemos que hay una definición, pero sí podemos jugar justamente con las definiciones de lo que es, o lo que puede ser un texto en verso, evidentemente, la idea de lo que es un poema cambia a lo largo de la historia, porque tenemos ellos de Rerum Natura, de Lucrecio es un poema, es un poema filosófico, pero tiene que ver con lo que nosotros consideramos como lírica, por ejemplo, eso por un lado, el cantar del Miosito es un texto narrativo, las leyes entre los celtas se iban constituyendo a partir justamente de versos, por una cuestión mnemotécnica, digamos, para que sea resguardado por la memoria, es decir, que ahí ya entramos con varios temas, tenemos la cuestión narrativa, la cuestión legal, por ejemplo, la cuestión filosófica, Parménides, el gran poema de Parménides, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace que unamos todos estos textos también en un marco que denominamos poesía? Esa es la primera pregunta que tiene que ver con lo temático. Evidentemente, lo que va a ir predominando a lo largo también de la historia, tiene que ver justamente con considerar la lírica desde la perspectiva del, un sujeto que enuncia. Por lo general, Kete Hamburger, la teórica, hablaba justamente con respecto a la poesía lírica, que era un género donde predominaba la subjetividad, a diferencia de la narrativa donde predominaba la tercera persona, y a diferencia del teatro donde se establecía una relación con la segunda persona, con el tú. Sin embargo, hablar justamente, sin embargo, hablar de la lírica desde una subjetividad, nada más, me parece también limitar y reducir las posibilidades también de pensar justamente lo poético. Entonces, ya tenemos dos problemas ahí. Decía, el temático y ahora dentro del temático también la subjetividad. Evidentemente, hubo un periodo donde la subjetividad fue el tema central de lo que era el poema, que fue el romanticismo, esa exacerbación del yo, esa explosión de la subjetividad, como señalaba Wordsworth, por ejemplo, el romántico inglés, ese tipo de perfil, por ejemplo, va a ser puesto en duda, o va a ser criticado, o va a ser contrapuesto con toda la poesía más objetivista, una poesía mucho más intelectual, como puede ser justamente la del modernismo, la del modernismo en lengua inglesa, es decir, lo que eran las vanguardias en la poesía en Inglaterra o en Estados Unidos. Estoy pensando en Pound, en Ezra Pound, estoy pensando en T.S. Eliot, en Marianne Moore, en Hilda Dulé, y ese tipo de poetas donde comienzan a, también a poner en tela de juicio esta idea de un yo enunciativo dentro del, del marco justamente de la construcción poética. Podemos hablar incluso de un antecedente de fines del siglo XIX, que fue Robert Browning, con sus, y fíjense cómo Robert Browning hablaba justamente de sus poemas, como él hablaba de monólogos dramáticos, es decir que había un personaje que enunciaba, un personaje que enunciaba un texto poético, por ejemplo hay un bellísimo, un texto bellísimo de Robert Browning que es sobre Caliban, el personaje de The Tempest de Shakespeare, y es un poema donde justamente se está retomando la enunciación de carácter dramático, por ejemplo. Fíjense cómo también desde lo formal, si uno se pone a armar todo un recorrido, los límites entre los géneros literarios también comienzan a parecer borrosos, son límites claramente difusos de un género a otro. Cambiamos de género y pensemos por ejemplo en una obra como Romén y Julieta, todos conocemos Romén y Julieta, todos sabemos que es una obra de teatro, todos sospechamos que es una tragedia, aunque hay elementos de comedia, etcétera, pero lo interesante de una obra como Romén y Julieta es que incorpora poemas. Dentro de Romén y Julieta hay por ejemplo un alba, el alba es una forma de la poesía de los trovadores que tiene que ver justamente con el lamento de los amantes porque llega el día y se tienen que separar, porque son amores evidentemente fuera de la ley, para decirlo de algún modo. Y bueno, en Romén y Julieta hay un alba y un soneto incorporado, y es muy interesante justamente, repito, cómo los límites, la misma literatura está poniendo en tela de juicio los límites de lo que es un poema, y fíjense que la misma constitución de lo poético es lo que pone en tela de juicio justamente sus propios límites. ¿Por qué? Porque también la poesía permite experimentar, la poesía permite justamente jugar con neologismo, permite reestructurar y llevar hasta el extremo, llevar hasta el extremo la construcción material del texto poético. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay una carta que escribe Stéphane Mallarmé, que le escribe a Degas, el escultor y pintor, donde dice, los poetas como que se tienen que dar cuenta que la poesía no está hecha con ideas, sino con palabras. Esto me parece fundamental para comprender también la naturaleza de la poesía. ¿Por qué? Porque si hablamos de que la poesía está hecha con palabras y no con ideas, lo primero, o uno de los aspectos que deberíamos ahí ya encontrar una especie de respuesta a este tema de lo temático. La poesía está hecha con palabras, consecuentemente el sentido del poema se va a ir constituyendo por la relación que las palabras van a tener entre sí. lo cual implica también una autonomía o cierta autonomía del texto poético con varias instancias. Por un lado, la autonomía con la referencia. Si el sentido de una palabra se constituye por las palabras que tiene, que la acompañan en el verso, evidentemente el sentido de esa palabra va a tener que ver con una autonomía del texto con respecto a la referencia y con respecto también al sentido del diccionario de dicha palabra. Por eso Malarmé también hablaba del lenguaje bruto de intercambio y del lenguaje poético. El lenguaje bruto de intercambio es el que usamos para ir a la verdulería a comprar naranjas. Ahí podemos entendernos, quiero un kilo de naranjas y listo. Pero el lenguaje poético, la palabra naranja puede ser otra cosa. Y siempre es otra cosa. ¿Por qué? Porque el texto poético, también esto puede aparecer en cierta prosa, pero en menor proporción, pero en el texto poético naranja no es naranja, sino que puede ser infinidad de sentidos según cómo enfaticemos, según dónde acentuemos el verso, etc. Por lo tanto, por lo tanto, la poesía, una de sus características es, y creo yo que es fundamental, es la sugerencia. La poesía, desde esta perspectiva, no afirma sentidos, sino que los sugiere. Esto creo que es un elemento fundamental también para poder pensar este género poético. Entonces, volvemos haciendo rápidamente un reconto con lo que veníamos comentando. Desde lo temático, encontramos que hay variantes bastante poderosas, desde las personas de enunciación también, desde la misma estructura y materialidad del texto, también vamos a encontrar, repito, variantes, y evidentemente, entonces lo que vamos a encontrarnos hasta ahora, que es un género que se nos escapa. Un género que se nos escapa como para poder explicar, precientemente, de qué se trata, como decía Derrida, qué cosa es la poesía, un ensayo que publica en italiano, qué cosa es la, qué es esto de la poesía. Evidentemente, cuando digo que nos escapa, la misma conformación, la misma conformación de la palabra poética, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con un sentido que está en continua mutabilidad. Y creo que está, que este sentido mutabilidad, creo que justamente en la poesía, es donde más violentamente sucede. Y cuando hablamos recién de esta materialidad del texto poético, evidentemente... Atención, porque incluso muchos de ellos han necesitado como una victoria, y eso quita, y mueve, y naciendo la balanza en favor de los cuales... Decía, bueno, entonces que cuando hablamos de la materialidad del texto poético, evidentemente hacemos hincapié en dos aspectos que son, que también hay que tener en cuenta que es el significante, que tiene que ver justamente con la grafía, y de ahí también la cuestión fonética, que tiene que ver con el sonido. Y acá me interesa también hablar de dos manifestaciones poéticas. Fíjense cómo entramos ya en el campo de la experimentación. Cosa que ya aparecía, repito, en el siglo XIX, en Malarmé, por ejemplo, con ese texto en Cupid de Un golpe de dados no abolirá el azar, donde justamente se despliega en la hoja, en el espacio en blanco, las palabras con distintas grafías, etc. Lo que después en el futurismo se van a llamar las palabras en libertad. Entonces, tenemos una idea de la poesía, repito, que tiene que ver, por ejemplo, ahora con esta materialidad, con lo que se ha denominado poesía concreta, por ejemplo, o poesía visual. Lo cual es un tipo de experimentación con la palabra que comienza, podemos ubicarlo justamente en el futurismo o en la edad, con los experimentos gráficos, con las letras, con los experimentos tipográficos, etc. Y después también tenemos, por otro extremo, los experimentos fonéticos con el sonido, que también empiezan justamente con las vanguardias de principios del siglo XX. Estos dos tipos de experimentación responden, por un lado, a la subjetividad del romanticismo que hablábamos hace un rato, pero también, con respecto a lo formal, van a enfatizar la autonomía del texto poético con la referencia. ¿Por qué? Porque el texto mismo, cuando hace hincapié en el significante, cuando hace hincapié en la forma de enunciación, evidentemente el sentido está en el cómo se presenta justamente ese texto. Por ejemplo, Gremminger, que es un poeta alemán que se especializó justamente en poesía visual, Joan Brosa, el poeta catalán, etc. Hay muchísima experimentación con respecto a esto. Por otro lado, el aspecto fonético, acuérdense de todas las experimentaciones también del principio del siglo XX, desde los poemas fonéticos de Kurt Schwitters, los poemas simultáneos de Cristán Sarán, el Dadá, y más cercano a nuestra geografía, un poema como Altasor de Vicente Huidobro. Y quiero detenerme justamente en este poema de Huidobro en los años 20, porque en esta caída, en paracaídas de este personaje poético llamado Altasor, lo que se va produciendo es un paso que creo que es interesante para pensar esto y que lo tengan en cuenta como una especie de ejemplo o modelo para pensar problemáticas sobre el lenguaje poético, que en este viaje en paracaídas de Altasor lo que se va produciendo es una desarticulación del lenguaje poético. Comenzamos con un verso que podría ser, está bien, medio vanguardista, con elementos de la máquina, etc., pero es un verso relativamente tradicional. Por ejemplo, el poema Altasor comienza, nací a los 33 años el día de la muerte de Cristo, nací bajo las hortencias y los aeroplanos del calor. Hay una serie de imágenes poéticas que nos permiten justamente ubicar ese poema en el marco de la modernidad, en un contexto de producción que tiene que ver con la máquina, etc. Y a lo largo de todo el poema vamos a encontrar repeticiones, páginas y páginas con la repetición de la palabra molino, molino de viento, molino de seto, molino etc., etc., toda una serie de iteraciones fónicas que lo que hacen es empezar a desarticular la relación justamente entre significante y significado. Para decirlo rápido, si no lo leyeron es absolutamente recomendable incluso para pensar, desde un punto de vista didáctico, si se quiere, para pensar juegos poéticos con los alumnos. Ahora, eso también creo que es un punto interesante para considerar. Decía, entonces, en este viaje va a terminar en el último canto del tasor con puros fonemas. Entonces, toda la desarticulación que produce ese viaje tiene que ver también con pensar la naturaleza de la palabra poética que nos está proponiendo justamente Huidobro. Y, evidentemente, fíjense, todo lo que venimos conversando nos está abriendo claramente una serie de variantes, repito, sobre las cuales establecer una lectura lúdica. Cuando me refiero a una lectura lúdica, yo creo que uno de los antecedentes centrales para poder trabajar justamente el sentido de los poemas de este lugar tiene que ver con qué. Tiene que ver con la libertad que posibilitaron justamente las vanguardias, por ejemplo. Sobre todo, estoy pensando en las vanguardias y lo que tenemos más cercano. Pensemos en los juegos de los surrealistas como lo uno en lo otro, como el cadáver exquisito, etc. Yo creo que estos juegos, lo que nos permitirían, es un acceso mucho más inmediato a las dificultades y a las posibles soluciones. Fíjense que digo posibles soluciones a esas dificultades. ¿Por qué digo posibles soluciones? Porque nunca son soluciones definitivas. Y esto es algo que tenemos que dejar en manos justamente de los alumnos y de los lectores. Que ellos mismos, que ellos mismos vean los problemas que los textos poéticos puedan brindarnos. Los problemas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero también que ellos busquen las soluciones posibles. No nosotros darle una solución al sentido de un texto poético. Yo creo que en ese momento las lecturas se van a proyectar y van a ser muchísimo más fructíferas. Por ejemplo, voy a contar dos pequeñas anécdotas que creo que pueden ser interesantes para ver esto. Una relacionada directamente con la poesía. Yo siempre metiéndome a mí mismo en problemas, una vez hace muchos años, di en cuarto año del secundario, se me ocurrió dar la fábula de Polifemo de Galatea de Góngora. Y después, y después como remate, los poemas sobre Narciso de Lezama Lima. Ese año me había, cuando armé el programa, me levanté barroco y neobarroco, creo, porque fue, más allá de las verdaderas inconvenientes que significó haber elegido esos textos súper complejos, fue muy fascinante ver las reacciones y cómo los alumnos intentaban, digamos, hay que darle la libertad también a los chicos para que puedan, para que puedan justamente acceder a a esa especie de poliedro textual que son este tipo de experiencias poéticas. Eso por un lado. Y ante la dificultad que encontraron, por ejemplo, fíjense cómo nos vamos para otro lado, un alumno me dice, esto no se entiende nada. Entonces le dije, bueno, a ver, habla de algún grupo de rock que te guste escuchar. Bueno, a ver, una letra de esas canciones. Transcribimos la letra de la canción. ¿Qué significa? No sé. Estamos en la misma. Empezamos a pensar esto que te gusta, ¿por qué te gusta? Y desde ese lado entramos a Góngora, por ejemplo. Otra anécdota también que tiene que ver con la enseñanza de lo literario y de las posibilidades de lo lúdico, como decía, se dio con un cuento de Borges. Digamos, cambiamos el género, pero la idea de lo lúdico nace justamente en ese aspecto de lo poético, tal como venimos diciendo. Había un alumno que no leía nada, pero no le interesaba. Lo único que leía en realidad y que le gustaba hacer eran cómics. Entonces, en vez de obligarlo a hacer una monografía, como hacía todo el mundo, como trabajo práctico, lo que tuvo que hacer es tomar un cuento de Borges y hacer un cómic. Fue genial. ¿Por qué? Porque tuvo que leer, tuvo que extraer lo que a él le interesaba del cuento para poder seguir la secuencia a través del dibujo. Entonces, a lo que voy es, repito, la poesía creo que no tiene que reducir las posibilidades de sentido, sino tiene que darle a los lectores las posibilidades de pensar de manera mucho más amplia las posibilidades de sentido de un texto. No solo poético, sino que esa experiencia la pueden trasladar a otros géneros, incluso literarios. Otra cuestión que también creo que es fundamental para crear nuevos lectores de poesía, para decirlo rápidamente con los estudiantes, etcétera, es, en primer lugar, no hacer hincapié en algo tan aburrido como la métrica, la rima, etcétera. Porque me ha sucedido así como experiencia como profesor, como alumno, me ha sucedido que está bien, podemos contar sílabas maravillosamente bien, podemos darnos cuenta si es una rima consonante o resonante, pero en el momento, y esto, escuchen, en el momento de preguntar, bueno, ¿qué es este poema? ¿Qué sentido tiene? No tienen ni idea. Entonces, lo que creo que es mucho más interesante que ver el tipo de rima, el tipo de verso, etcétera, antes que eso, ver, bueno, ¿cuál es el sentido que emerge justamente de la lectura de un texto poético? Una vez que más o menos tenemos el sentido, ver cómo se juega justamente con ese sentido a partir de algunos recursos. Yo creo que si el verso es de casílabos, es de casílabos, es alejandrino, etcétera, etcétera, y tal cantidad de nombres pueden interesarnos a nosotros los especialistas, ¿sí? Por cuestiones equis. Pero yo creo que alguien, un ingeniero químico que quiera leer poesía, no sé hasta qué punto le puede interesar si el verso es alejandrino o no, le tiene que gustar, lo tiene que conmover y listo, pero por eso, y yo creo que uno de los aspectos fundamentales es en ese juego lúdico que estamos hablando es que puedan entrar justamente en esos territorios de la sensibilidad poética, yo creo que, repito, que eso es importantísimo, y quiero aclarar, esto no es una crítica impresionista del poema, no es me gusta, no me gusta el poema, sino es pensar, reflexionar junto al texto poético, ver las características que podemos ver de distintos usos del lenguaje, porque lo que hace un poema también, y esto es algo que también lo enfatizo mucho, es nombrar siempre por primera vez, ¿sí? Entonces, cuando un poeta nombra por primera vez, tenemos que descubrir en la lectura cuál es el sentido que ese poeta quiere dar a esa palabra que es dicha siempre por vez primera. Entonces, desde esa perspectiva también creo que nos posibilita también abrir el abanico de significados de un texto poético. Otra de las cuestiones que también podríamos pensar y que me parece importante cuando cuando reflexionaba sobre la poesía es considerar que todo texto y todo poema en forma particular en algún punto de su construcción tiene un comentario de carácter metapoético. y también encontrar justamente esa marca esa huella puede ser un punto de partida para pensar justamente la naturaleza del texto poético. Los sonetos de William Shakespeare son sonetos no solamente que remiten a la lírica amorosa, no solamente es un grupo de sonetos que remite a un triángulo amoroso homoerótico por un lado o un triángulo amoroso con la dama morena por otro a toda una serie de conflictos sino que eso uno lo puede leer también tal como el mismo conjunto de poemas nos dice como un conflicto dramático teatral son personajes que están y discuten y se pelean y sin embargo tenemos un conjunto de sonetos el tema es cómo Shakespeare lo está trabajando porque también uno puede decir que ese conjunto de sonetos está poniendo en tela de juicio y en evidencia los problemas de la representación ¿qué significa? la diferencia entre la tradición oral y la tradición escrita todo eso se está desarrollando ya en los sonetos y fíjense como para seguir otros elementos como para seguir jugando y conversando la palabra soneto evidentemente nos remite a sonido sin embargo sin embargo es uno de los géneros poéticos más intelectuales y de tradición escrita en realidad en realidad el soneto nace del estramboto que es una forma italiana conformado de dos cuartetos y servía para cantar acompañado por ejemplo con un laúd posteriormente sobre todo a partir de Petrarca se agregan seis versos más es decir dos tercetos que van a influir en toda la poética europea desde España hasta Inglaterra Alemania etcétera entonces ya el soneto mismo la forma misma soneto nos está hablando de un pasaje nos está hablando de un pasaje que va del oral a lo escrito de lo fónico a lo visual y si uno se pone a leer con cuidado los sonetos de William Shakespeare que fueron escritos a fines del siglo XVI se publican por primera vez en 1609 pero más o menos fueron escritos en 1595 se va a dar cuenta que esa problemática de lo oral y de lo visual de lo auditivo y de la lectura es un tema central del periodo en que Shakespeare está escribiendo entonces Shakespeare no solo está hablando de la relación amorosa de la relación con el joven de la relación con la dama morena sino también está reflexionando sobre los medios y sobre los modos de producción de su propia poética algo que hizo con Hamlet algo que hizo un sueño de la noche de verano también pero puse los sonetos de Shakespeare como un ejemplo para ver que los sonetos en este caso están hablando también sobre su propia naturaleza compositiva no solamente repito no solamente están desarrollando el tema de la relación amorosa etcétera sino que la poesía siempre está hablando de otra cosa hay una superficie hay una superficie que tenemos que develar que tenemos que espiar que hay detrás etcétera pero también esa superficie es la que nos está dando las señales es la que nos está dando los quiebres del lenguaje para poder espiar que hay detrás de esas palabras acuérdense lo que decía Paul Valéry Paul Valéry señalaba lo más profundo es la piel pero lo más profundo es la piel ¿por qué? porque lo más profundo del mismo modo que Oscar Wilde también lo decía lo más profundo es la superficie ¿por qué? porque en la superficie están los detalles que nos permiten alcanzar el otro lado lo cual es una metáfora que también utilizó Henry James en la figura en el tapiz por ejemplo ¿no? el verdadero sentido de las cosas y de los textos poéticos está en su materialidad y cuando hablamos materialidad es lo que nos permite justamente pensar y considerar el otro lado de las palabras y el otro lado de los poemas ¿se entiende? ¿está claro todo esto? entonces el modo entonces de constitución de una lectura frente a un grupo de oyentes frente a un grupo de estudiantes etcétera creo que tiene que ver con acceder primero a esa superficie para poder para poder comenzar a espiar qué hay detrás y las herramientas que tenemos que darle a los alumnos son en primer lugar en primer lugar la libertad de acceder a lo lúdico del texto poético eso creo que es fundamental sobre todo para que no se aburran que es uno de los creo uno de los grandes problemas cuando uno se enfrenta a tener que enseñar poesía el otro el otro tema que me parece que es importante y que no se hace mucho es la lectura en voz alta bien ¿por qué la lectura en voz alta? hay un enorme poeta norteamericano que se llama Charles Olson o L S O N que es un poeta de la generación Beat de la década del 50 60 que él hablaba de la respiración eso me parece fundamental también pensar en la poesía ¿por qué? la poesía es ritmo la poesía es cadencia la poesía son formas de enunciar que no responden si se quiere a la cotidianeidad como decíamos hace un rato de Malarmé ¿no? no podemos ir a comprar naranjas con un verso de góngora para decirlo de una forma directa y esta respiración de la cual hablaba Charles Olson también tiene que ver repito con un ritmo de lectura y ese ritmo de lectura que depende del ritmo de nuestra respiración cada uno respira un ritmo determinado también quizás pueda servir para que los lectores se apropien para que los lectores se apropien del texto poético que están leyendo que lo absorban hacia su propia cadencia por eso la lectura en voz alta es importante no en tanto una declamación etcétera sino con una lectura que permita justamente la unión de este texto de esa palabra poética con el cuerpo de quien lo lee yo creo que eso también puede ser un elemento importante justamente sobre el cual poder construir formas de lectura yo creo que repito es algo esencial y algo fundamental volvemos a digamos otro otra especie de raconto muy rápido hablamos de los temas evidentemente los temas ya vimos que encontramos poemas de cualquier cosa es más por ejemplo Williams Carlos Williams tiene un poema o una zona de un poema que es una lista de supermercados y acá entramos en otro tema ¿por qué a esa lista de supermercados la consideramos un poema? otro otro registro que nos puede servir para entrar en la lectura de los poemas es justamente el contexto de producción y el marco del paratexto en el cual está inscrito ese texto poético ¿por qué una serie de ruidos como la ursonate de Kur Schuiter el poeta alemán ¿por qué? que es tatatatarimpepem tatatatarimpepem porque eso lo consideramos poesía lo consideramos poesía porque está en un marco de producción que remite justamente un tipo de experimentación poética Fuera de ese marco Nos preguntaríamos Si realmente eso es un texto poético Dentro de lo que es La cultura occidental Eso funciona como poesía Porque también abre los caminos Hacia otra cosa Yo creo que eso es importante Del mismo modo Que por qué consideramos Fuente de Marcel Duchamp El mingitorio de Marcel Duchamp Como una escultura Son procesos conceptuales Que ya en el siglo XXI Ya están demasiado Ya son, digamos Como un lugar común casi Para poder pensar justamente Lo poético Y acá entramos también Cuando hablamos de la materialidad Y los temas, etcétera Entramos en otro problema Que tiene que ver justamente Con la forma Como señalamos hace un rato Pero ahora quiero tomarlo De otra perspectiva esto Por lo general Se habla de poesía Cuando se escribe Como oraciones cortas Una debajo de la otra ¿No? Como los versos Ah, y acá entramos ¿Qué hacemos con El esplín De París De Baudelaire? ¿Qué hacemos con Los Ramón? ¿Qué hacemos con Los Los Poems En Pros De Oscar Wilde? Y tenemos un Enorme ¿Qué hacemos con Los versos De Zurita? O mejor dicho Con los textos En prosa De Zurita ¿Qué hacemos Con muchos textos O entre comillas Narrativos Que están Constituidos Desde Una Un uso Poético Del lenguaje Entonces El poema En prosa Más que darnos Alguna solución Nos trae Si se quiere Una serie De preguntas Más Porque en Última instancia Lo que hace Que el texto Lo que hace Que el texto Que estamos leyendo Sea un poema Ya no es Solo El verso Ya no es Ni siquiera El verso libre Pensando Como justamente Una estructura Que se escapa De los De moldes Prefijados Sino que también Un poema Puede ser Un texto En prosa Lo cual Evidentemente Encontramos Una ruptura De los límites Nuevamente Por eso Hace un rato Les hablaba De una letra De rock Donde también Podemos Acceder A una lectura De carácter Poético O un O un área De ópera También puede ser Leída Desde lo poético Por ejemplo Hablando Justamente De áreas De ópera Metastasio Que fue uno De los grandes Libretistas De la ópera Del siglo XVIII Fue uno De los grandes Poetas De esa época Entonces Podemos leer Y eso se nota En sus Libretes En sus libretos Se nota Claramente Que Que el elemento Poético Está circulando Alrededor Justamente De esos textos De carácter Dramático Entonces Vemos que Vemos que La materialidad Vuelvo a lo mismo La materialidad Nos está otorgando Posibilidades De sentido El significado Del poema No está En el poema Sino está En el modo En que nos Acercamos A ese poema En el modo En que Las palabras Del texto Poético Circulan Sus sentidos Entre sí Y acá Entramos También Con respecto A esa materialidad En otro juego Interesante Para tener En cuenta Los distintos Énfasis Que pone Un poema En el significado De lo que Quiera Enunciar Etcétera Puede estar Enfatizado A través De Homofonías Por ejemplo Voy a Voy a ejemplos Que tengo más En la cabeza Y voy a hacer Un ejemplo Shakespeareano Bueno Perdónenme Por ejemplo Womb Y tomb Y tomb ¿No? Que es Vientre El seno Materno Por ejemplo Womb Y tomb Que es Tumba O la palabra Sun Que puede ser Conu Sun Que es el sol O sun Que es hijo Y el mismo Texto Con esos Sonidos Va enfatizando En los sonetos De William Shakespeare Por ejemplo Hacia dónde Quiere llevar Justamente Hacia una De qué manera Está construyendo Estos laberintos De sentido Eso Por un lado Creo que es Importante Otra de las Formas También Que la Palabra Poética Puede Jugar Evidentemente Con la rima La rima También puede Funcionar Como un Énfasis De sentido No solamente La cuestión Mnemotécnica Etcétera Sino también Que rima En dos Palabras Estaría Enfatizando La relación Incluso Que esas dos Palabras Pueden tener Entre sí Como recién Decíamos Womb y tomb Ceno Y tumba El mismo Poema Desde el sonido Está uniendo Justamente Esos Significantes Y lo que Produciría Al unir Esos Significantes Que es Sugerencias De sentido Acuérdense Que Julia Cristeva Marcaba Una diferencia Importante Entre la Alegoría Y la Metáfora Y cuando Hablamos De metáfora En esta Oportunidad Creo que Podemos Relacionarlo Directamente Con esto Que estamos Señalando Del lenguaje Poético La metáfora Explota En infinitos Sentidos Y la poesía Tiene que Justamente Conformarse A partir De esta Explosión De sentidos Cristeva Lo señalaba Justamente En oposición Al lenguaje Alegórico Que tiene que ver Por un lado Con un lenguaje Medieval Que tiene que ver Con un lenguaje De carácter Incluso Religioso Entonces Acá Frente a todo Esto que estamos Viendo Estas multiplicidades Estas explosiones De sentido Esta falta De límites Y cuando Nos preguntamos Bueno Ante todo ¿Qué es La poesía? Evidentemente La poesía A partir De todas Estas experimentaciones Nos está hablando De algo importante La necesidad De búsqueda Todo esto Que comentamos Tiene que ver Con una búsqueda Heidegger Decía El decir Del poeta Permanece En lo no dicho Justamente Si se pudiera decir No existiría La poesía Entonces Esa búsqueda Hace Esa búsqueda Hace Que lo que realmente Deba decirse Quede en el silencio Maurice Blanchot También decía Algo similar Siguiendo justamente La línea Heideggeriana Blanchot señalaba Que la angustia Del poeta Nace Justamente De esa imposibilidad De decir Y vuelvo A Paul Valéry Con respecto a esto Paul Valéry Señalaba Que uno No termina Un poema Los poemas No se terminan Sino que los poemas Se los abandona Algo similar Que decía Borges Cuando Señalaba O recitaba A Alfonso Reyes Uno publica Para dejar de corregir Entonces La corrección De un poema Implica que no hay Un texto definitivo Y si no hay Un texto definitivo Tampoco hay un sentido Definitivo Del poema Y eso creo que Es importante También Consignarlo Y otra cuestión Que tiene que ver Con esto Evidentemente Si no hay un sentido El sentido último De cualquier texto Poético Sería El silencio O como decía Fritz Maudner También La risa La risa Puede también Funcionar Como decía Edgar En King Lear Y que después Lo retoma Samuel Beckett En un brevísimo Poema De los años 70 Que dice En face Le pide Frente a lo peor Hasta que nos Haga reír Frente a lo peor Hasta que nos Haga reír Tiene que ver Con ese fracaso Ese fracaso Ese fracaso Que anuncia Todo poeta Con su escritura Un fracaso Que tiene que ver Justamente Con esa ironía De saber Que no va a poder Alcanzar El sentido final Del lenguaje El sentido final De la palabra Y que evidentemente Va a tener que callarse Como también Señalaba Wittgenstein De aquello De lo que no se puede hablar Mejor callar Sin embargo Sin embargo El silencio Lo que hace Con respecto A los poetas Es otorgar Posibilidades Y sobre esas posibilidades Creo que es Donde tendríamos Que sentarnos A compartir Los juegos Y las posibilidades De construcción De sentidos Poéticos ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Ahora quiero Debatir un poco Hay más para decir Muchísimas gracias Lucas La idea es que se enriquezca Esto con la participación De los que están Aquí presentes Comentarios Preguntas Pueden hacerlo por chat Pueden activar La pantalla El micrófono Y vamos dándole La voz A ver Sí A Guadalupe Martín Sí Comencemos Con Guadalupe Hola profe Buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal? Mucho gusto Una pregunta ¿Por qué entonces Estoy totalmente De acuerdo Con esto De abordar La poesía Desde otra mirada Desde otro enfoque Para que así Tenga mayor sentido Para los estudiantes Si no Seguimos repitiendo Estructuradamente Y sistemáticamente La rima La métrica Metáfora Anáfora Recursos literarios Y le ponemos un 10 Al que lo sabe reconocer Si entendió No entendió Bueno Queda para otro momento Entonces ¿Por qué sistemáticamente? O sea Entender el por qué Seguimos repitiendo esto ¿Por qué El sistema Sigue manteniendo Esta estructura De quedarnos Solamente Con el formato Y no llegar A la forma Y no dar libertad De interpretación Por ejemplo Yo con los chicos Juego En un taller De lectura Que organicé Con un tercer año Les llevé El cambalache No lo conocían No tenían Ni idea ¿Sí? Pero encontraron Que en ese Lunfardo Ellos conocían Muchas palabras Y que significaba Otro tanto De acuerdo A la interpretación De cada uno Después de allí Ellos hicieron Sus propias producciones Y obtuvimos Hasta canciones De rap Con Calculo yo Que con la misma Intencionalidad De aquello Que denunciaba El cambalache O que ellos Libremente Interpretaron Que el cambalache Denunciaba Y juego también Con tautogramas O con anagramas O con palindromos Que los chicos No conocen Esos recursos Y que les resultan Interesantes Entonces ¿Por qué? No sé si Llamarlo del modelo Educativo Del modelo educativo De un eje Que seguimos Repitiendo Cronológica Y sistemáticamente Pienso yo Comenzar a romper Esas estructuras Porque si de un texto Narrativo Damos libertad De interpretación ¿Verdad? Continuidad de los parques Por ejemplo De Cortázar Que podemos discutir Horas eternas Que es lo que en realidad Se está relatando ¿Por qué no aplicamos Este mismo sistema Para una poesía? A ver Varias cuestiones En primer lugar La pregunta Que te puedo La respuesta Que te puedo dar Es primero Porque es más fácil Es más fácil Decir Bueno Este soneto De Góngora Trata de esto Y no ver Todas las cosas Que hay que son Góngora Para mí Es otro de los Monstruos sagrados De la poesía O Quevedo Sí Digamos ¿Por qué? Porque los sistemas Educativos Tal como ya lo dijo Ahora me van a Dar con un Como dijo Althusser Como dijo Foucault Además los sistemas Educativos También son sistemas De coacción Entonces También hay que Considerar eso Entonces Pensar Juegos poéticos O pensar El conocimiento De este lugar De No solamente De libertad Sino también De Espíritu crítico Con respecto A lo que se está leyendo Es como que Ahí no entra Justamente El colegio Eso se puede hacer Por fuera De Lo institucional Si se quiere O En un ámbito Universitario Que es otro Que hay otro Tipo de libertades Me parece Eso En primer lugar Y segundo Como decía Es más fácil Hay muchos docentes Que no les interesa La poesía Directamente Va por el interés Del docente En la universidad Digo ¿Quién lee poesía? Y nadie Casi nadie Lee poesía Hay algo Que no les interesa De la poesía O que no tienen acceso Y frente a Esa falta de interés Del docente Por la poesía Es mucho más fácil Explicar Cómo se Cuentan sílabos Que explicar Un soneto De Góngora Eso Aparte Y cuando digo Que es más sencillo Porque cuando Como decía recién Con los sonetos De Shakespeare Con los sonetos De Góngora Con los sonetos De Quevedo El conde De Villa Mediana Etcétera También para poder Ver el sentido De esos textos Poéticos Hay que estudiar Historia Hay que estudiar Historia de la cultura Hay que estudiar Historia del arte Hay que estudiar Historia de la religión Porque tenés la reforma La contrarreforma Como Bueno Entonces es más complicado Teología Teología Claro Entonces por eso Es mucho más fácil Decir bueno Esto tiene Catorce sílabas Es verdad Entonces También tiene que ver Con una cuestión De De comodidad O incluso Repito Desinterés De pensar La literatura De otros lugares Yo creo que Va por ese lado Y después hablamos Bueno La cuestión De la libertad De interpretación Creo que También No Es peligroso Pero no es peligroso En el mal sentido Sino El quizá El docente Tenga miedo De no saber Qué hacer Con las Buenas interpretaciones De los docentes Y sí Con aquello Que te pueden plantear ¿No? Sí Con aquello Que te pueden plantear Y tenés que estar preparado Para responder Pero no En el fondo O no Ahí está el tema Yo Digamos Tener Que uno sea consciente Y que tenga también La posibilidad De decirle al alumno Mira Eso no lo sé Ahora Te lo traigo Responde Veamos una respuesta Para la clase que tiene Ya está Tal cual Exactamente Hay un prejuicio De que por ser docente Debemos saber Todo 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 Hay un problema Que nace en la universidad O sea en la formación De los docentes de lengua Y por supuesto se replica En las aulas En las aulas del nivel medio De dos aristas Una es El concepto de lectura Desde el punto de vista Cuantitativo ¿Sí? La idea de que la narrativa Nos da la impresión De que leemos más ¿Sí? Cuando pasamos dos clases Leyendo un soneto ¿Sí? Que leímos muy poco ¿Sí? Porque es apenas un poema Cuando una novela Tiene que ser 300 páginas Y quizás en dos clases La podés desarrollar Eso por una parte Y otra cuestión Tiene que ver Con lo que vos decías Respecto al sentido ¿Sí? La idea de Que desde La práctica Del docente La práctica profesional El profesional La lectura Tiene que haber Como una lectura Que de alguna manera No sé Cierre ¿Sí? La interpretación Del texto Entonces también Nos vemos limitados Respecto a las poéticas Que vamos a incorporar Tanto desde La formación Como te digo En el nivel superior Mucho más todavía En el nivel medio ¿Sí? Porque pensamos Esta idea ¿No? De que No me puedo enfrentar A otras lecturas ¿Sí? O a textos Donde No se puede Acabadamente Reproducir Una forma De construir sentido ¿Sí? Y creo que eso Uno lo va viendo Insisto Desde las prácticas Que forman A los docentes Que después Van al secundario Y las replican ¿No? Esta idea De pensar Que leer poesía Es mucho tiempo Para muy poco texto ¿Sí? Lo pensamos Como cantidad Y no como calidad De lectura O como formas De lectura Que el estudiante Puede Construir Y por otro lado Y por otro lado Como te digo Esta relación Con el sentido ¿No? Con el sentido Que desde lo académico Siempre es como que La voz autorizada Del docente Tendría que bajar Una lectura De un poema Y eso a la vez Reproducirse En las aulas Del nivel medio Totalmente Entonces creo que Ese es un tema Que andas jugando ¿No? Dando vueltas Por estas cosas A ver Ahora Él le pidió La palabra Y después Vamos a Una cuestión Con respecto a eso Contesto esto Y vamos a vos Él la perdona Bien, bien Esta visión Que hablaba Ariel recién Tiene que ver Con una Con una Especie de De las típicas Poéticas Del siglo XVII Y XVIII Que eran Absolutamente Las neoclásicas Que bajaban Línea Y no se podía Salir de ahí El tema Es que Todavía Parece que Pesa que Tenemos vanguardia Tras vanguardia Experimentación Todo eso No llegó En el momento De experimentar La lectura Con En un marco Institucional Ni educativo Y yo creo que Eso Hay que llevarlo A ese lugar Elda Sé cómo Me muero Elda El micrófono Aquí estoy Aquí estoy Miren Yo voy a Introducir Un matiz De disenso Porque A mí me parece Que nosotros Como Profesionales Como especializados En literatura Debíamos conocer La larga tradición Teórica Que ha pensado La poesía Es decir Que yo No pida A los estudiantes Que sepan Conceptos De la teoría Del poema Como puede ser No sé Sílabas En anacneusis Está bien Pero yo Como docente Tengo que conocerlo Porque cuando Trabaje Algún poema Yo tengo que Hacerle notar Al estudiante Cómo está Generando sentido Ese fenómeno Recuerdo yo En introducción A la literatura Cuando la tenía A mi cargo Daba siempre Una mirada En la lírica En la medida De lo posible Porque además La materia Se ha cortado En cuatrimestres Pero los estudiantes Quedaban Asombrados De ver En algunos Fenómenos Del poema Cómo El plano De la expresión Se conjugaba Con el plano Del contenido O sea Cómo el sentido Era generado Por esto Que nosotros decimos Es pura identificación Lo que pasa Que me parece Que es más bien Una cuestión didáctica Que una cuestión De teoría Sí, teoría No No, seguro Yo les decía Por ejemplo A los chicos No sé Hay un soneto Muy famoso De Dávalos Que homenajea A Güemes Y el soneto Comienza Sobre tu pedestal De roca viva Oteas Cauteloso El horizonte Cóndor Acecha Desde su alto monte Bueno Y yo les hacía notar El poema Había sido producido Por Dávalos Y leído por él Al pie del monumento A Güemes Desde el pie Del monumento A Güemes Dávalos Lo que hacía Con su soneto Era que el lector Levantara la mirada Hasta encontrar Al héroe Al héroe salteño En el pedestal Y que ese Movimiento ascendente Que estaba trabajando En el sentido Estaba logrado En 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 una medida Por lo menos En parte Por el tratamiento De los acentos En los versos Porque el primer acento En el primer verso Es Deja dos sílabas En anacrés Y bueno Lo que digo Es que no podemos Tener la postura Facilista De decir Bueno No vamos a usar Esta teoría En nuestras clases No la estudiemos No, no A ver Acá hay dos cuestiones Yo estoy Cuando digo No enfatizar Tanto Aspectos teóricos Estoy pensando No dije Que no hay que hacerlo Lo que dije Que habría que verlo En segundo lugar Primero Que haya una lectura De sentido A ver Que dice Este poema Que dice Este soneto Y demás Y después a partir de ahí Pensar Cómo esos sentidos Se sostienen A través del marco teórico ¿Por qué? Porque si vos vas Si vos vas del marco teórico Al poema Lo que seguramente Va a suceder Es forzar el sentido Del poema Según el marco teórico Entonces Ver Si El sentido Esa lectura inicial Que Que surge justamente De la lectura Del poema A ver Qué marco teórico Me permite Sostener Esa interpretación Del texto poético Si yo voy Digamos Que es algo que Que es algo que También Sucede mucho Si yo voy Con Deleuze Voy con Deleuze Con mil mesetas De Deleuze A leer A leer La Celestina Hay que ser Muy Muy capo Hay que ser Muy genio Para hacer algo Coherente Si no estamos Forzando El sentido De la Celestina Según la teoría De Deleuze Y eso Me parece Que La teoría Hay que usarla Como decía Foucault Como una Una caja De herramientas ¿No? Ir usando Lo que necesito Lo que me permita Que Que fluyan Los sentidos Del texto Después Estoy absolutamente De acuerdo También En otro aspecto De lo que Está señalando Pero lo haría También en otro Término Que son Hay un género Que a mí me fascina Mucho Que es el de las Poéticas Hay infinidad De poéticas Y teorías De la poesía Por eso hablaba También De ese De ese Punto Metapoético Que todo poema Nos está Ofreciendo Eso también Tiene que ver Con cierta mirada Teórica Sobre la poesía Y tiene que ver Justamente con la Conformación De poéticas Por ejemplo Vuelvo A los sonetos De Shakespeare Es interesante leer La sonetística De Shakespeare Con Las teorías Poéticas De su época Por ejemplo La defensa De la poesía De Sir Philip Sidney Con La poética De Puttenham Etcétera ¿Por qué? Porque nos está dando Un marco De formas De producción De sentido Poético Que lo que van a hacer Es justamente Aumentar Las posibilidades De lectura No digo negarlas Pero que la lectura Del texto poético No esté sometida Justamente Al aspecto teórico Sino que la teoría Sirva Justamente para sostener Aquella lectura Que estoy haciendo Del texto poético Digamos Que no se crea Que interpretar Un poema O interpretar Cualquier Cualquier texto Es decir Cualquier cosa Sino que eso Que estoy interpretando Pueda sostenerse Con el poema Y con un marco Teórico Determinado Creo que A eso Quizá fui En el envión Quizá No fui claro Pero la idea Pero la idea Era justamente Esta De Que cuando se dice Cada uno Tiene su lectura No es decir Cualquier cosa De cualquier texto Sino Es que hay una lectura Que tiene que sostenerse Con el texto Y tiene que sostenerse Con un marco teórico Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo No, yo creo Que quedó En términos muy absolutos Esto de que A los chicos No les sirve Conocer No sé Los recursos Lo que pasa Que para mí Claro Ahí hay una cuestión Didáctica ¿No? ¿Cómo ¿Cómo hago yo Para trabajar Con los chicos Un texto poético Y ¿Cómo hago Para que ellos Vayan descubriendo El uso Del lenguaje Que se hace En poesía Pero para eso Tengo que tener Que estar Unida De un conocimiento Yo ¿Entendrón? Claro La diferencia Entre el Verso de arte mayor Verso de arte menor Leer en voz alta Y ver los ritmos Y jugar con eso Espero que se Claro Hay un déficit En la formación De los profesores de lengua En ese aspecto Lo marca muy bien Lucas ¿No? No se lee poesía O no se trabaja Con textos Poéticos En la formación Del nivel superior ¿Sí? Y eso se replica Obviamente En el nivel medio Y también hay un déficit Teórico ¿No? Generalmente Sobre todo Pensemos En la formación Del nivel superior No universitario ¿Sí? Por lo menos Aquí en lo que es alta El De estudios Durante mucho tiempo Dejó de lado La teoría literaria ¿Sí? Y bueno Eso también Termina influyendo Creo yo En las prácticas De los docentes Al momento De trabajar O elegir ¿No? Y yo te quería preguntar Justamente Lucas Por ejemplo En tu forma De trabajar Criterios de selección ¿Cómo armar Una selección Poética O qué ¿Qué buscás vos Cuando elegís Poesía Para trabajar Con tus estudiantes? Bien A ver Acá Hablando de teoría Y demás Hay algo Interesante Hace unos años Dictó un seminario Sobre poesía inglesa Contemporánea Y la idea Era armar una antología Y que tiene que ver Con esta pregunta Que estás haciendo Hay libres Digamos El tema de la antología Es un tema Fascinante Es un tema Aparte Que tiene que ver Con No solamente Con un origen Que se da Muy cercano A la invención De la imprenta Y que tiene que ver Con Formas de circulación De Centremos En lo que estamos hablando Formas de circulación De la poesía Etcétera Y la Y hay teoría Sobre la antología ¿Qué significa Antología? Antología Sirve como Un sentido Inmediato Tiene que ver Con Recoger La cosecha Recoger Flores Etcétera Entonces Esta idea De antología También tiene que ver Con Cómo nos queremos Enfrentar A esos textos Queremos hacer Una antología Cronológica Una antología Temática ¿Qué utilidad Le queremos dar A los textos Cuando los elegimos En un programa Por ejemplo Este año Estamos dando En la materia Problemas de animalidad En la literatura inglesa Evidentemente Vamos a buscar Toda una serie De textos Poéticos Amén De las novelas Digamos La idea es Pensar Lo humano Lo animal Y lo monstruoso ¿No? Entonces Toda la serie Por ejemplo De ruiseñores Que hay en la poesía Nos servía Porque funcionaba Como metáfora Del poeta Etcétera Todos los poemas En relación De la poesía Con la naturaleza De los poetas románticos De Colbridge Wordsworth Etcétera Entonces A partir de ese Tenés otra forma De crear una antología Decía La cronológica Temática De un autor Determinado Porque también Hay que tener en cuenta Cuando se hace Una antología De un autor Determinado ¿Qué significa eso? ¿Que el autor Está consagrado O lo estamos consagrando? Entonces Hay, repito Hay toda una cuestión Teórica también En el momento De pensar ¿Qué se elige Para en el momento De hacer la antología? Y eso remite Según a las necesidades Que De 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 momento Evidentemente Muchas veces Cuando Para la materia Muchas veces Que armo Hacía una antología Para trabajar Con Con los estudiantes A veces Dejo de lado Y lo digo A veces Porque también Es necesario Dejo de lado Cosas que me gustan Mucho Pongo cosas Que no me parecen Muy buenas Pero es necesario Ponerlas Para ver Justamente El El contexto De producción De ese De ese material Etcétera Entonces Si es una Antología Personal Es una cosa Digamos Que yo la hago Para mí Pero para trabajar Tengo que ver Muchísimas variantes Que responden A esto Que estamos Conversando ahora Justamente ¿No? ¿Qué es lo que quiero Hacer con esa antología? Si quiero hacer Una cronología De la literatura Si quiero hacer Una selección De un poeta Conocido Si hay un eje Etcétera Digamos Eso varía mucho Según las necesidades Muy bien Algunas opiniones Y expresiones Aquí en el chat Yo las voy a ir leyendo A medida que van escribiendo Los participantes Norma Por ejemplo Bueno Destaca Me gustó la expresión Ese nombrar Por primera vez Porque es como Un primer encuentro Con la palabra Un reconocimiento Y después también Destaca Bueno Acceder a la superficie Para pensar Que hay del otro lado Muy interesante Y resuena En el interior Del lector Gracias Melisa Mani También intervino En dos oportunidades Manifiesta Que siempre ha tenido Muy buenas experiencias Al trabajar con poesía Con sus alumnos Y descubrió Varios poetas La vivencia Con la poesía Es leer Y también animarse A escribir Que también es otra cuestión Que podíamos abordar ¿No? El tema de la producción De textos poéticos Más adelante También Melisa Manifestaba Que había encontrado Mucha afinidad De los adolescentes Con el género De la poesía Algo también Qué suerte Exactamente Para destacar Después Norma También Volvió a hablarnos Sí De Elena Oliveras Que en su libro La metáfora en el arte Al referirse a la metáfora poética Habla de iconicidad Del sentido O ícono verbal Para describir La plenitud sensorial De la poesía Y de ahí Su cercanía Con la pintura O escultura Bien Sí, a ver Vamos Elena Oliveras Fue profesora De estética En la facultad En su momento Hace muchísimos años Cursó un seminario Sobre estética Un seminario doctorado Con ella Sobre estética Tiene cosas Tiene cosas Realmente muy interesantes Y acá Cuando habla Justamente Esta cuestión De la iconicidad Del sentido Hay otro elemento Que no hable Porque tampoco Podemos abarcar Todo lamentablemente Por suerte Así nos quedan temas Para seguir charlando Otras oportunidades El tema De la poesía En relación Por un lado A la Éxfrasis Que me parece Un tema fascinante Dentro de lo que es la poesía La Éxfrasis Es cuando Un poema Se refiere A una pintura O a las artes plásticas Por ejemplo Olga Orozco Y sus sonetos Sobre Sus poemas Sobre Van Gogh Por ejemplo Sobre Klee Son fascinantes Bueno Olga Orozco Para mí Es como La gran voz De la poesía Argentina Junto con Bill Temperley Etcétera Bueno hay muchos Pero Olga Orozco A mí particularmente Me gusta Volviendo a lo que Señalaba Norma Por un lado Y el otro aspecto Que me parece También fundamental De toda una Una zona De la poesía Que es La construcción De la imagen Poética Y de ahí Tiene que ver Justamente Esa cercanía Con la pintura Esa iconicidad De sentido De la que habla Elena Rivera Tiene que ver Justamente Con la construcción Visual Que tiene Y vuelvo a Olga Orozco Porque me parece Un ejemplo Fundamental Para pensar La construcción Justamente De la imagen En el poema Que es toda una tradición Que creo que Tiene sus mayores Mentores En ciertos En cierta poesía De fines del siglo XIX Pero sobre todo Estoy pensando En el Conde De los Tramón Y los Cantos De Maldoror Pero sobre todo Después los surrealistas Son los grandes constructores De poesía De imagen ¿No? Esa unión De elementos Heterogéneos Que crean La imagen Poética Y que justamente Funcionan Como una construcción De iconicidad De sentido De ese ícono Poético Y uno de los Y uno de los Recursos Importantes De los surrealistas Que también aparecen En la poesía Es el collage Y el collage Es uno de los grandes Formadores de imagen Dentro de la poesía Me parece Bien Exactamente Bueno Gabriela Barrio Nuevo Escribe que Para leer poesía Nos convida a salir Del lenguaje utilitario E inmediatista Y anclarnos En el lenguaje Polisémico De la literatura Cree en la importancia De generar espacios Poéticos De lecturas literarias En la escuela Absolutamente De acuerdo Yo creo que Esto que está señalando Gabriela Tiene que ver También Con enseñar A usar el lenguaje Desde otro lugar No solamente Que a los chicos Les sirva O a los estudiantes Les sirva El lenguaje Como Y vuelvo a la misma A la misma anécdota Que no les sirva Para comprar naranjas Yo creo que El lenguaje poético También tiene que Dar herramientas Para pensar Desde otro lugar Y creo que Yo creo que Eso es Un aspecto fundamental De la poesía ¿No? Una vez Un alumno En el colegio Me preguntó ¿Para qué sirve La literatura? ¿Para qué sirve La poesía? Yo como Era un grupo Bueno Y se podía hablar Le dije Bueno ¿Para qué sirve Vivir? Entonces le dije Bueno Ahora Esta pregunta Que te hice Yo a vos Te corre Del lugar Del hábito Te corre Del lugar De lo cotidiano Y te vas A poner A pensar Otras cosas Inclusive Otras cosas En relación A la poesía Bueno Que la poesía También te Corra Del lugar Del confort Te corre Del lugar Del hábito Y que te Permita Justamente Acceder A otros Posibles Sentidos Tiene que ver Con esto Que señalaba Gabriela Bien Silvia Bueno Habla de Que es muy real Lo que están Están exponiendo Estuviste exponiendo A vos Lucas Ella abordó La poesía Y el resultado Fue muy positivo Diría hasta Inesperado Y encontró Poesía Entre sus alumnos Qué suerte Que tiene No Yo tuve Yo tuve Experiencias Muy buenas También Con varios grupos También Ojo Voy a Confesar Una cosa Las A veces Que di Clase En colegios Di Muchos años En dos instituciones De IB Que es El International Baccalaureate Que los alumnos Tienen Otras lecturas Otros intereses También En ese sentido La tuve Cómoda Lo reconozco ¿No? Pero he llegado A tener alumnos Que yo estaba Dando clases Sobre algo Me levantan la mano Y me hablan De Pound Así de una Entonces Hay algunos Alumnos Que siempre Se destacan Por intereses Particulares Por la familia Por lecturas Propias Etcétera En términos Generales Más allá De De esta Entre comillas Comodidad Más allá De algunos Alumnos Que realmente Tenían un interés Por la literatura Y por la poesía Que eran pocos Después En términos En términos generales No era tan positivo Había que luchar Bastante Para Porque si bien Eran Alumnos con intereses Y demás Capaz Muchos de ellos No era el interés Justamente en la literatura Sino en El derecho La medicina Y también En el Y hay que decirlo Estaban más Preocupados por el Estatus económico Que por el Conocimiento O sea cual sea Porque también El problema El problema De esos Colegios El problema De esos Colegios Es ese Justamente Que están más Preocupados por Por ciertos Aspectos que uno Considera frívolos Etcétera Y no por el Saber Pero bueno Perfecto Patricia Rodríguez ¿Sí? Dos preguntas Para vos Lucas ¿Consideramos Poesía Los textos urbanos Tipo acción Poética Y otros Y bueno ¿Cómo sabemos Cuáles Si se pueden pensar O proponer Como poesía? ¿Qué tal su experiencia Con los poetas salteños O del NOA? Son tres preguntas Y bueno Me parece brillante Lucas Te tiran flores ¿Sí? Muy certeras Tus palabras Gracias A ver Hay varias Hay varias cuestiones A ver Voy a empezar Por la tres Hay varios poetas Este Del norte Yo a veces Me los confundo A veces con Poetas de Jujuy Perdón No se enojen Ahí entramos En otro problema Perdón Perdón Ahí entramos En otro problema Sí Que tiene que ver Con la circulación De la poesía Exactamente Y esto lo saben Mis amigos De De Salta A través de mis amigos De Jujuy Porque los volví locos Preguntándoles A veces que viajo Que me recomiendan Poetas De 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 Cada lugar De cada provincia Una de las cosas Que me traje Son los cancioneros De poesía popular De allá Este Que ellos Silvester Que otro poeta Ahora Ahora se me borraron Todos Ahora se me vienen Todos poetas De Córdoba Que si Qué sé yo Aníbal Y Silvio Matoni Pero no Antes Pues me traje Libros de Salta Pero no Sí 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 Bueno Vuelvo a las otras preguntas Mejor para no seguir Pasando papelones Los textos urbanos Tipo acción poética Evidentemente Son formas Performáticas De lo poético Que Que Son Tipo O Los Slams De poesía Ese tipo de cosas A mí personalmente Pero es una cuestión mía No es No estoy juzgando A mí mucho no me No me gusta Los slams Poéticos Incluso poéticamente No me parece No los considero Muy buena poesía Lo que sí Estos textos urbanos Tipo acción poética Están más Vinculados Me parece Es un uso poético De la De la Performance Plástica Digamos Está en medio camino Hay Hay como un híbrido De dos formas De manifestación Poética Que evidentemente También eso Lo veíamos Lo veíamos En cierto tipo De happenings Donde también Se usaban Textos poéticos O una Puesta en duda Del lenguaje De manera poética Tal como aparecía Por ejemplo En One Chair Three Chairs De Joseph Kosut Es una forma De poner en duda Justamente La referencialidad Del lenguaje poético Del lenguaje Del mismo modo Que lo hace la poesía Esa obra Como Importantísima Para lo que es El lenguaje El arte conceptual Era Una silla Una foto Tamaño natural De la silla Y una definición Y una definición De diccionario De la silla Que lo hace A través Justamente De ciertas Fórmulas Del tractatus De Wittgenstein Etcétera Bueno Pero ahí lo que está Poniendo en duda Bueno Como el Cine Pound Pip Esto no es una pipa De Magritte Bueno El juego El juego De tensión Entre la palabra Y la referencialidad Que eso Nace Con el lenguaje Poético Y hay cosas Repito Hay cosas De la acción Poética Que quizá No me gustan Pero creo Que son fundamentales Para la continuidad De la experimentación Poética Que es diferente Yo si Evidentemente Si Si tomo La obra Como decía recién Fuente De Duchamp Me parece una obra Interesante Para pensarla En el En el año 1917 Cuando la hace Pero si yo la Comparo con Un retrato De Van Eyck No sé Qué decir Digamos Yo soy muy Fanático De los pintores De los Pintores Flamencos Primitivos Pero De Boots Bueno El Bosco Y Comparo O Membling Y evidentemente Es muy interesante Desde el punto de vista Conceptual Lo que hace Duchamp Como decía Romero Brecht Es una obra Mediocre Pero conceptualmente Interesante La de Duchamp Y tiene que ver Con eso Digamos Que son obras Necesarias Para que haya Otras cosas Para pensar El arte Desde otro lugar ¿Cómo sabemos Cuáles Si se pueden Pensar O proponer Como poesía? Bueno Eso es muy Aleatorio Y también Muy subjetivo Acuérdense Lo que decía Borges Que era gracioso No existen Buenos poetas Y malos poetas Existen poetas Y no poetas Entonces Repito Es algo muy subjetivo Ver que Considerar Que puede ser Considerado Poesía O no También tiene que ver Con la inmediatez Acuérdense Cuando Cambiando de género Cuando Mahler Estrena La primera Sinfonía El Titán Las críticas De los periódicos De la época Decían que eso No era música Exactamente Entonces Yo de los poetas nuevos Que me gustan mucho Está Diego Mucio Estoy pensando en poetas Argentinos ¿No? Diego Mucio J.L. Andrade Hay una poeta Catamarqueña Que me gusta mucho Que es Rosario Andrada Este Bueno Y Y Los considero Poesía Sobre todo Más allá De Que estén En el libro De poesía Porque No hago una lectura No solamente Puedo hacer una lectura Crítica Sino que hay otros Elementos Que me permiten Leerlos Justamente Como poesía Bien Bien Y la Tercera pregunta Perdón La tercera pregunta Perdón Sí A ver Hay otra pregunta Bueno ¿Qué nos recomienda Cuando nos encontramos Frente a un grupo Que no tiene interés En la poesía? Buscar Buscar ¿Qué les interesa? Sobre todo Si son en la universidad Ya somos grandes Que se aguanten Pero si Si estamos En el colegio Yo creo que Una de las cosas Fundamentales Es preguntarles ¿Qué les interesa? A ellos Y hacer una conexión Con lo que les puede Interesar Y textos poéticos Y después Saber elegir Los textos poéticos En relación A esos intereses No les recomiendo Como hice yo La fábula De Polimemora Eso es otro tema A ver Vos Lucas En algún momento Viste algún par de claves También por ejemplo A mí se me ocurre También como experiencia Que tuve Con nivel secundario Bueno Vos sos un melómano Y un apasionado De la ópera Y en tu exposición Ibas dando Ejemplos De relación Entre la poesía Y la ópera Pero por ejemplo Los estudiantes Suelen consumir Música Distintos géneros Por supuesto De acuerdo a las instituciones Contextos sociales De los estudiantes Desde la música tropical Hasta no sé El rock pesado Por así decirlo Y por ahí también A veces Sobre todo Si consumen música En español Se enganchan también Con el tema De las letras O con determinado tipo De temáticas Que abordan esos géneros Y creo que por ahí Puede ser como Una puerta de entrada No para quedarse Un punto de partida O explorar desde ahí La relación con Otro tipo de producciones De la literatura Propiamente Ahí Gabriela Barrio Nuevo Podría comenzar Por canciones Tal cual Es una posibilidad Que tiene que ver Con eso que les había Comentado ese ejemplo A este alumno Le gustaba La vela puerca Y bueno Estuvimos trabajando Con letras Y se sorprendió Que yo lo conociera Le digo Bueno no vivo En un termo Vivo también No sé Y eso también Y en los cursos De literatura inglesa En la facultad Siempre damos Una Bueno también Tenemos suerte Porque Inglaterra Tiene un rock Una historia Rock importante Y siempre damos Una unidad De rock Y trabajamos Con letras De David Bowie De Genesis De Peter Hamill Bueno De grandes letristas Entonces Eso nos permite También jugar Con los límites Entre lo popular Lo erudito Etcétera Porque también Hay letristas De rock Que son sumamente Eruditos Estoy pensando En Peter Hamill Y hay otro tipo De rock De letras De rock Cita Shakespeare Porque la tiene Incorporada Exactamente Es algo que Nosotros tenemos Que reponer Entonces También tenemos Esa Variante Dentro de las posibilidades También de la materia Que damos Gracias Y bueno También La exfrasis De la que vos hablabas Esa relación De ciertas poesias Con lo visual La referencia A pinturas Fotografías Películas Ya en la poesía Más contemporánea Hay mucha poesía Sobre O vinculada A la representación Cinematográfica Por ejemplo Todo ese tipo De cosas Me parece Que van abriendo El panorama Y le dan La posibilidad Al docente De incorporar Los gustos Los intereses De los estudiantes Totalmente Me encantaría Cursar con vos Lucas Esa unidad De rock Vos ya cursaste Vos ya cursaste Conmigo algo Si, si, si Pero esa unidad De rock No Posgrado Para la UNSA Bueno Puedo ser Amigo Se respeta Podría ser Es re fanático Amigo Y Genesis También me encanta Bien Acá también Ahí, bueno Norma nuevamente En opinión Esta idea De que la poesía Sigue renovando Se sigue experimentando Hablabas de la búsqueda Como tema De lo poético De definición De lo poético La poesía Está más viva Que nunca Verla de ese modo Nunca puede pasar De moda Bien Después, bueno Alfredo Cayo También acordando Con Gabriela Bueno, la idea De trabajar con canciones Como lo que estábamos Charlando hace Un rato Está bueno Hacer un comentario Con esto Lo de la moda No sé si se enteraron Hay toda una serie De poetas Bastante Que son no poetas Vamos a ser honestos Y vamos a ser A casi Tajantes Sobre todo Con respecto Al último Premio Que se dio En España Que hay todo Un escándalo Y hay toda una serie De debates Del premio Espasa De poesía Que es El autor Que se lo dieron No es malo Es pésimo Es una serie De De leyendas De almanaque Muy berretas Muy lugares Comunes Sin nada Es Y él Y él Se defiende Diciendo Que es lo que La gente Quiere leer Y demás Eso me parece Bastante siniestro En el sentido De que un poeta No tiene que Y esto es interesante ¿No? También para Para conversar Un poeta No tiene que escribir Lo que el público Quiere leer Un poeta No tiene que escribir Punto Que lo lea Que lo lea La gente o no Eso creo que viene Piense ustedes Pessoa Pessoa Casi no publicó En vida Publicó Muy poco O lo que decía Antes de Mahler ¿No? Esto no es Música El artista Lo que tiene que hacer Es su obra Después que la gente Lo lea o no Lo considere o no Y Es otra cuestión Hay un Un artista Plástico Decía No pinto Para vender Sino lo que tengo Que hacer Es vender Lo que pinto Que es diferente Digamos Lo que uno Tiene que hacer Es hacer su obra Y hacerla circular Y más Pero No pensar En el éxito O el suceso Si no ¿Por qué? Porque si no Eso es una tradición En la propia escritura Uno no escribe Para la obra Como debería ser Si no está escribiendo Para un reconocimiento De sí mismo Como persona Y como ya había señalado Desde la teoría Muchísimo Pero también Muchísimos poetas Como Arthur Lundqvist El poeta sueco Absolutamente recomendable Lundqvist Decía Para que el poder más viva Tiene que morir el poeta Esa idea De la muerte del autor Yo creo que es fundamental Para poder Pensar la poesía No solamente contemporánea Sino Pensar las posibilidades De ampliación Porque también El otro El otro Error Que muchas veces Sucede con las lecturas De los poemas Que se piensa En el poeta Que le escribe Y eso también Lo que produce Es reducir Las posibilidades De sentido No, pero si este poeta Le pasó tal cosa Este poeta Más significa tal otra No, no es así Porque si yo escribo Digamos Virginia Woolf Cuando escribe Flush Desde el punto de vista Del perro De Elizabeth Barrett No es que Virginia Woolf Es un perro No Está jugando Con las posibilidades Del lenguaje Entonces Pensar en un poeta Como marca De sentido De un texto poético No solo es obsoleto No solo es Reduccionista Sino que nos sirve Justamente para leer Y todos estos poetas Lo que hacen es Hacer catarsis Y mostrar sus sentimientos A nadie le interesa Ningún lector serio Le interesa Lo que siente el poeta Un lector serio En realidad Un lector serio En realidad Lo que tiene que tener En cuenta Es de qué manera El poema Lo está conmoviendo A uno No si es No si es un Ejercicio catártico De X poeta No, eso no interesa Lo que importa es El texto que tenemos Adelante Porque si no Si el poeta Tiene problemas Que vaya a un psicólogo Que no escriba poemas Ahí me salió el malo Claro, claro Sí, yo creo que Por ahí una estrategia A veces Es en estas selecciones Que se arman Para romper un poco Esa lectura En clave Biográfica Es También presentar Poéticas que no tienen Ese tipo de contrato De lectura No sé Se me ocurre Bueno, Normandia Pessoa Por ejemplo Es un poeta Que constantemente Está jugando Con la construcción De ese yo Que enuncia A mí me encanta La antología De Spoon Rivers De Edgar Lee Master Por ejemplo Que es todo un juego De epitafios Todo un pueblo Sí, donde Cada poema Es un epitafio De un habitante De un pueblo Bueno, que ha fallecido Y Su vida a partir De ese poema Es magnífico All are sleeping Sleeping on the hill Así que bueno Por ahí a los profesores Que por ahí están Pensando en armar Selecciones de poemas Quizás también Buscar esos poemas Donde El yo poético Entra en Digamos En cuestionamiento Desde esa idea De clave Biográfica La antología La antología De Spoon Rivers Es genial Es maravilloso Un texto Magnífico De Edgar Lee Masters Ahí también Hay otro elemento Que es interesante Si alguna vez Lo dan Que Piensen ustedes Que uno de los géneros Dentro de la poesía De la literatura En lengua inglesa Más importante Es la biografía Entonces lo que También está jugando Edgar Lee Masters Con los límites Del género biográfico Inventando Ficciones A través De esa De la idea De lo biográfico Que tiene Toda una serie De textos anteriores Del siglo XVIII Sobre todo Donde justamente Se ficcionaliza La idea De vida De un autor Comenzando Con la gran novela Si no la leyeron La tienen que leer Tomen nota Y acá me pongo Un profesor El Trestram Shandy Stern Es una novela Fundamental Para entender Entre otras cosas Rachuela de Cortázar Porque es una novela Del siglo XVIII Donde Stern deja Una página en blanco Para que el lector Dibuje A uno de los personajes Uncle Toby Por ejemplo Se saltea páginas Hace capítulos De tres renglones Y capítulos De treinta páginas Es toda una experimentación Formal De la novela Que es Fascinante Así que Tomen nota Trestram Shandy De Stern Muy bien Bueno Hace un rato también Me gustaba El Luis Alfredo Cayo Hablando del tema De canciones Y referiendo A la participación De Gabriela Por ejemplo Hacía referencia A uno de los géneros Que Circula mucho Entre los adolescentes Del nivel secundario Que es el trap ¿Sí? ¿Rap o el rap? Trap Que es una mezcla De ¿Sí? De rap Viejo ¿Sí? Pero creo que es Una especie de ritmo Más propio De la música Latina O ese tipo de cosas No sé si estoy equivocado No lo conozco Pero Con respecto al rap Hay algo De tener en cuenta Hay toda una música Hay una música De Principio del siglo XX Cantada por Negro Justamente Que es muy similar Al rap Que es De lo que se nutre Por ejemplo Bob Dylan Hay muchas canciones De Bob Dylan Que si las escuchan Es él recitando un texto No está cantando Está Un texto Cosa que después Va a influir en Patia Smith Por ejemplo Dentro de lo que es el rap Por eso El rap No es Solamente Las manifestaciones Que hay Dentro de Un grupo social Negro De Cierta gente Marginal Entre comillas Etcétera Todo un imaginario Alrededor de eso Sino que Esto conlleva también Una tradición anterior Que tiene que ver Con Esta Con esta poesía De carácter oral Porque eso también Es importante Pensar Con este Con este tipo De De poemas Una Es claramente Una tradición oral Porque El rap Por lo que tengo entendido También Se improvisa Y la improvisación Es oral Y tiene que ver Con el ritmo Etcétera Entonces se puede jugar También Hay muchos elementos Que nos da Más allá de que nos guste O no Ese Ese Género Pero hay muchos elementos Que nos permitiría Justamente Pasar a leer Otros textos poéticos Desde De ese punto De partida ¿No? Me parece Sí, pero Esto ayuda también A lo que vos hablabas Esta cuestión Bueno, del ritmo De la respiración De la cadencia ¿Sí? Igual Vos proponías algo Que también Desde este espacio Casi todos los que Hemos participado Hemos propuesto La lectura En voz alta ¿No? Que se practique En las aulas En las horas De lengua ¿Sí? Y la poesía Es un texto Fundamental Para poder Descubrir ¿No? Esa carencia De nuestra lengua Esas formas ¿Sí? O ritmo Adoptando De acuerdo A las propuestas Poéticas Y vos también Lo rescataste vos Como una herramienta Fundamental En nuestras prácticas Así es Bien No sé si hay algo más Por ahí quizás No sé por YouTube No estoy atendiendo Si hay algún comentario Sí Solamente estoy atento A lo que pasa en el chat A ver Paula Sí Algunos saludos Que llegan Desde Mar del Plata Eva Aguilera Que saluda A todos los colegas Y dice que es un placer Escuchar esta convencia Mariela Ailán También saluda Y destaca Los ejemplos Que aportó Lucas Que son muy buenos Esos ejemplos De cómo enseñar En las aulas ¿No? Raquel Jadusliwer Entusiasmante Escuchar ¿Sí? Y Rosario Andrada Que me parece Que es la escritora Que nombró Lucas ¿No? Justo Creo que es la escritora Que ya vamos a empezar A leer ¿No? Es fantástica Gracias Mónica Trasey También muy bueno Lucas En general Esos son los Los comentarios Mónica Mónica Trasey También es una gran poeta De Que parte Que era del grupo Último Reino De la revista Último Reino Y sacó Hace Un año Un par de años Un Un bellísimo libro En la editorial Hilos Que se los recomiendo Y ahora Como yo no tengo Mucha memoria Este A ver A ver Si me acuerdo El El título No Me acuerdo Uno anterior Que era hablar De lo que se ama Y el último ¿Por qué ser tan bella? Ahora no me acuerdo Bien el título A ver Lo busco en internet Si me permiten Mientras voy Bien Vamos viendo Otras apreciaciones Otros comentarios Hay que dejar De ser hermosa Ahí está Hay que dejar Qué buen título Bueno Desde Saladas Corrientes Saluda Pedro Araujo Claudia Vargas Dice Muy buenas noches Un placer Escuchar la exposición Mariela Ailán Nuevamente Comenta Los alumnos Descubren el sentido De la literatura Con la lectura En voz alta ¿No? Hay que dejar De ser hermosa Ahí puso Mónica El título Que no Nos recordabas Este Y sí Yo personalmente Quisiera también Hacer una Apreciación Que a mí Me parece Que Quizás El hecho De dejar de lado La teoría No No se lo expresó Así Pero A muchos De nuestros Estudiantes Cuando empiezan A analizar Un poema Y lo hacen Con esa caja De herramientas Que provee La teoría Logran Logran disfrutar Aún más ¿No? Entonces Me parece Que sí Que sí También Es importante El conocimiento Teórico Como para poder Disfrutar Más De la poesía Absolutamente De acuerdo Les da posibilidades De expandir Más los sentidos De jugar más Incluso Incluso Como veníamos Diciendo Pero Muchas veces Yo lo que A ver Una cosita más Quería agregar Con respecto Incluso A lo que Conversamos Antes También Con Elda Que no Que Es un problema Que yo veo Mucho También Que no Se centra En la teoría Dejen de lado El poema Que pasa mucho Sobre todo eso En la universidad Claro Eso No descuartizar El poema Al cual Bueno Bien Muy bien Acá No hay más comentarios Mariela Hernández Hablo Bueno Del Trap Como un subgénero Del hip hop O sea La relación Con Y bueno Cita A Paulo Londra Un cantante Que anda Circulando Por todos Los medios Luisa Velázquez La escritura Es buen Pretexto Para pensar El lenguaje Poético Jugar Para producir Nuevos sentidos Y hay quizás También Algo que no Se desarrolló Mucho Bueno Hablaste De lo lúdico Quizás Bueno El tema De la producción De texto Poéticos No sé Si podés Agregar Algo Respecto A esa Experiencia Lucas Yo alguna Vez He hecho Con Con alumnos Cadáveres Exquisitos Ese tipo De cosas Pero Como una Especie De Sobre todo Para demostrarles A los Chicos Que la poesía No es solo El poema De amor El poema Al héroe Sino que hay Otras formas De pensar La poesía O que existe Otro tipo De poesía No es No son los No es La cosa Melosa De muchos Modernistas Quizás O de malos Poetas Modernistas Porque Herrera y Rézic Es genial O Asunción Silva Genial Pero Lo que circula La idea Circula De poesía Hay que hacer Lo que decía Guidobro Romperle el cuello Al cisne Ya estamos En Otra Forma de circulación De lo poético Y muchas veces Y muchas veces Lo que sucede Es que no se acercan A la poesía Pensando Que es Esa Esa Poesía Amorosa Melosa Y mala Hay muchas veces Que sucede eso Justamente Que es Como un género Entre comillas Femenino O es un género Demasiado sensible O digamos Como que no No remite a Los intereses De un lector De hoy Cuando hay Poesía Poesía muy vieja Para decirlo Rápidamente Poesía muy antigua Que les puede atraer Por ejemplo Otra cosa Muy graciosa Les digo Estamos viendo Con lo de Góngora Además Me dicen No, esto Bueno Les voy a leer Un poema De un contemporáneo A Góngora No, que no se entiende Bueno Leí el poema Al pedo De Quevedo De Quevedo Entonces Bueno Se engancharon Digamos Fue el milagro Fue un poema Milagroso Porque se engancharon A leer Y pensar la poesía Y les mostrás Y se les muestra Que Hay otra cosa Aparte de Los poemas Más conocidos O más remanidos De lo que puede ser Justamente la poesía ¿No? Muy bien Acá Gabriela Barrio Nuevo La poesía insiste En la desobediencia Al orden de sentidos establecidos Totalmente Gracias por la espectacular charla Se lleva grandes ideas Está ahí Valorando la experiencia Y bueno También Guadalupe Martín Otra cita Otra referencia Calle 13 También puede ser un grupo Musical Que le gusta Y interesa A los estudiantes De tomar como punto de partida Quizás A lo que es más próximo A la experiencia De los chicos Para llevarlos A otro lugar Y pienso en Calle 13 Además Es un gran lector De poesía De hecho Cita constantemente En sus letras ¿No? Las relaciones intertextuales Son muy amplias Lo mismo La vela Puerca La vela Puerca Hay un grupo Hay un grupo Que me gusta mucho Me llama Cuarteto De Nos Cuarteto De Nos También de Uruguay Uruguayos Y que también Cada vez que los trabajé En el secundario A los chicos Les encantó Y luego Lo conocían también Porque es un grupo Que circula Yo pasé una vez En una clase En una clase De pasar a escuchar Digamos Tomamos algunas clases Para hacer cosas Un poquito apartadas Del programa Para Entrar en contacto Conversar Y demás Y pasamos De escuchar La vela Puerca Le dije Bueno ahora Tienen que escuchar Algo que Me gusta a mí La vela Me gusta Pero hay otras cosas Que entonces Les puse Ópera barroca Quedaron fascinados Les puse Una ópera De Galupi Y el tema También Porque ahí Hay otro Problema Quizás no es Un problema Ni literario Si no es Un problema De los medios Del contexto Y demás El acceso Que se tiene A ciertas Producciones Artísticas Literarias Etcétera Y creo que Otra de las actividades A las cuales Nos tenemos que dedicar Es Hacerle fácil A los alumnos El acceso A ese material Exactamente Es una de las funciones Que tenemos como educadores Además Porque Es la institución La institución educativa La universidad El profesorado El aula El secundario El que le va a permitir A ese estudiante Acceder a ese contenido Y no Las redes No los medios Que tienen otra función Además ¿Sí? También hay que decirlo Entonces también es importante Que como docentes Asumamos ese rol Y esa responsabilidad Que tenemos Dentro de De lo que nos compete ¿No? Así es A ver No sé si hay alguna Otra participación Alguien que quiera Tomar la palabra Si me permitís Mariel Sí, Paula Ahí comentan En el canal De YouTube Pamela Fivera Dice ¿Cómo es la experiencia De escribir Leer Y leer Poesía En el aula? ¿Qué encuentros Puede haber? Y otra pregunta ¿Lees poemas tuyos Con tus estudiantes? No A ver Soy muy pudoroso Que si lo quieren leer Han venido Digamos Una cosa Son los seminarios En la universidad Que muchas veces Son poetas Amigos Que cursan Que también estudian Letras Etcétera Eso ya es Otro tipo De relación Cuando daba clases En el colegio En secundaria No leía Pero muchas veces Venían los alumnos Con libros míos Para que se los dedicara Así que ellos leían Yo creo que lo hacían Más de curioso Que de interés Por lo poético Pero No soy De leer De leer Mi poesía En clase Y tampoco Hay ciertos autores Que me cuesta También dar Pero por la cercanía Quizá Pero bueno Eso Eso uno lo va manejando Pero mi poesía No Y escritura Jamás hice Taller Ni producción Específicamente De poesía Más allá De algún juego De los surrealistas Como para Una introducción Pero no Sentarnos a escribir Y pensar Producción De poesía Sin lectura He hecho Muchas cosas Con Incluso Talleres De lectura De poesía Más allá De una institución Educativa ¿No? Muy bien Por ahí Creo que Las propuestas Vanguardistas Son muy interesantes ¿No? Para la producción Poner Ese tipo De juegos No sé Pienso también En los radaístas Pienso en los caligramas De la madera De apolineros De huidobro Ese tipo De cosas Generalmente A los chicos Los entusiasmo Hablas de poesía Visual De poesía Concreta Y también Nos saca Del paradigma Bueno Del romanticismo De la concepción ¿No? De romántica De la poesía De lo biográfico De todo lo que Venimos charlando Y por ahí también Bueno Esta cuestión De la oralidad Es fundamental Me parece También A veces Trabajar Con las improvisaciones Con juegos Yo a veces Trabajé Por ejemplo Con la escritura De sonetos Pero más que nada Para que vean Lo difícil Que es escribir Un soneto Por ejemplo Para que Experimenten ¿No? Lo tremendo Que es escribir Con tantas restricciones ¿No? Restricciones En la métrica En la rima En el ordenamiento De ideas Porque eso también Creo que yo No es tanto El producto En sí Sino La experiencia ¿No? Que tenga La experiencia De la producción Independientemente De cuál sea El resultado Ahora hay quienes Tienen más Elementos O más competencias Para producir Algo más interesante Y otro Bueno Que quizás Tengo mucho interés Pero se va a ver Enfrentado A esa dificultad Por ejemplo O a ese juego Que le abra Las posibilidades De pensar La escritura Poética Totalmente Así es Yo creo que A eso A eso Íbamos Con estos Con estos Juegos ¿No? Abrir Sobre todo Para los alumnos Más chicos Abrir Las posibilidades De Construcción De sentidos Creo que eso Es Fundamental Y creo que Son Lo también Es uno De los puntos Que más satisfacciones Nos puede llegar A dar Justamente También Exactamente Bueno Acá Mirta Guayar También Saluda Y felicita Por la charla Muy interesante Y bueno Agradece Por el haber Compartido Gracias Gracias Norma Sí Sí Luisa Velázquez Bueno También Hace una Referencia A esta Por ejemplo De armar Un poema Entre todos ¿Sí? No sé Si es una propuesta Para hacerlo Acá Ahora En vivo Hacemos el cadáver Escrito acá Por Zoom O Con ese verso Sí En el aula A ver No sé si alguien más Quiere agregar algo ¿Cómo andamos con el tiempo Mariana? Que vos sos la que Tiene más clara Estas cuestiones Estamos en el límite Ya Ariel Mira puntuales 21 horas Bien bien Muy bien Bueno Lucas No sé si querés decir algo Para cerrar Entonces ya acabó De despedir Además del cierre De este ciclo De webinar La dirección De educación superior Les quería agradecer Muchísimo La he pasado genial Gracias por escuchar Gracias por las preguntas Gracias por Por el debate Y bueno Esperemos Vernos Pronto nuevamente Aunque sea Encontrarnos En vivo Y no a través De De un zoom Esperemos ¿No? Exactamente Siempre te esperamos Lucas Siempre vas a ser Muy bienvenido Siempre que has venido acá Lo hemos pasado Muy bien Y bueno Hemos aprendido mucho Sobre todo Que también es algo Muy importante Muchas gracias Que te hayas Prendido A esta propuesta Yo por mi parte Quiero felicitar A Mariana Campos Que ha sido un poco La que ha llevado A buen puerto Esta propuesta Arriesgada Y bueno Como ya también Se lo manifesté De manera personal Ojalá que sea algo Que no sea temporario Que no sea algo Que se dio este año Por estas circunstancias Sino que se pueda sostener Creo que Un poco me pongo En el lugar De muchos docentes Que están aquí Presentes y participando Y son instancias De aprendizaje Accesibles En primer lugar Interesantes En segundo lugar Y necesarias Así que ojalá Mariana Que encontremos En la dirección De enseñanza superior O están las supervisoras La Cira Creo que también Deben andar Eli y Carrizo Que me escuchen A propósito Lo hago Que esto se sostenga En el tiempo Porque creo que va a ser Beneficioso para todos Los que estamos aquí Participando Y por supuesto También para nuestros estudiantes Que están en las aulas También hábidos De que lleguemos Con nuevas cosas Nuevas ideas Nuevas propuestas Y bueno La idea es Que esto sea como una cadena Que permita ese tipo De transformaciones De las prácticas educativas Si me permitís Ariel Esta experiencia Vía Zoom La verdad Ha sido Hermosa Ha dado mucho más De lo que pensaba Que podía dar Cuando iniciamos Esta aventura De convocar A las personas Que íbamos a invitar Y demás Pero después En el curso De estas conversaciones A mí me pareció Muy Muy interesante La posibilidad De pedir A los autores De estas charlas Que Transformaran Su webinario En un artículo Para la revista De la Dirección General De Educación Superior Te invito Lucas La revista Se llama Redes Y estamos Tratando De que funcione Como una revista Académica Cortó internet Cortó internet Dice Lucas Justo me llaman Me llaman por el portero Bueno De todas maneras La revista De la dirección No para tu webinario Sino si en algún momento Quieres Compartir Algunas de tus reflexiones Con nosotros Es una revista Académica De convocatoria Permanente Y que pasa Como toda revista De nuestro universo Por un sistema De evaluación Doble cien Bárbaro Gracias Perdón Chao Buenísimo Lucas Un abrazo grande Un abrazo a todos Gracias Muchísimas gracias Chao Bueno Bueno mañana Esperemos también Que esa revista Circule Entre los docentes O también no sé Si invitar a los docentes